La Dirección de Atención a Migrantes proyecta diversas acciones en coordinación con los 60 municipios del Estado, en beneficio de las y los migrantes tlaxcaltecas y sus familias. Su directora, Paula Beatriz Zabalsa, señaló que también se busca difundir los servicios que brinda la DAM. A partir de enero de 2023, estamos trabajando arduamente en construir una agenda con la mayor cantidad de visitas a los municipios y a las comunidades, precisamente para difundir nuestros servicios y acercarnos a la población tlaxcalteca, por lo cual establecimos ya contacto con 59 de los 60 municipios que nos van a recibir durante el 2023. El programa DAM Cerca de Ti contempla la impartición de pláticas en instituciones educativas sobre la prevención del sueño americano. Nos enfocamos a las secundarias porque detectamos que es en esta edad cuando los chicos empiezan a buscar o a pensar en salir de su país para buscar mejores oportunidades. Es nuestro interés acercarles diversa oferta de becas, de intercambios educativos y que ellos tengan una perspectiva con mejores oportunidades para continuar sus estudios en el extranjero y no se arriesguen su vida y su integridad personal en cruzar la frontera de manera indocumentada. La directora de la DAM agregó que de igual forma se trabaja en una línea de apoyo psicológico a distancia de manera gratuita, donde a través de ocho sesiones se cuide la salud mental de los migrantes y sus familias. Finalmente, Beatriz Abalsa comentó sobre la importancia de fomentar mejores hábitos de salud entre nuestros connacionales. Estamos también trabajando un programa de fomento a la salud a distancia con una plática mensual y dos foros programados para el 2023 con la Secretaría de Salud. Y pues es importante que nosotros fomentemos mejores hábitos de vida en las personas que están lejos de nuestros territorios para que ellos sepan cómo cuidarse. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.